En cada lugar en el que trabajamos, nuestro equipo lleva la misión de contribuir a la edificación de un mejor futuro a través de los proyectos en los que participamos. Somos DITOP, una empresa nacida en Honduras para cubrir las necesidades en las áreas de diseño, ingeniería y topografía. Somos una empresa comprometida con la calidad y la precisión de nuestros servicios. Día a día, un gran equipo de profesionales lleva a cabo diferentes tareas para asegurar el cumplimiento de las metas de nuestros clientes. A través de los años, nos hemos especializado en la solución para el área de topografía, implementando diferentes tecnologías que se complementan entre sí y ofrecen mayor precisión y eficiencia a nuestros clientes.